¡Venga! El fuego de tu beso Nixon dice La noche juvenil es con esta música No, Nixon Regresamos con la última parte de nuestro programa Diálogo Abierto Nos acaban de enviar la agenda de la Feria de Barquisimeto Nuestra compañera María Angel Comendari Que ha estado bien pendiente desde temprano En la presentación a la prensa El jueves 14 de septiembre Estará Para cantar el cumpleaños a Barquisimeto Omar Acedo, Los Caila, Omar Enrique Los Adolescentes Criollo House y 4K Sí, el día viernes Gaiteros del Pillopo Cardenales del Éxito El Gran Caribe, Tecno Banda Los Rodríguez, Memín Hernández Los Máster de Maracaibo Y Caribe Show Y Los Implacables también estarán ahí A bailar parejo el viernes entonces en la Feria El sábado será la noche de llanera Estará Reinaldo Armas, Cristóbal Jiménez Ali Cabello, Omar Labrador Mayra Castellanos e Isidro Salón Esa es la noche de llanera entonces Es la noche de llanera Falta información, estamos esperando ahí también Del cierre Nuestro compañero Daniel Oviedo pendiente En noticiasbarquisimeto.com Lo que falta entonces es la noche juvenil La noche juvenil, que ese será el bombazo A ver Sí, lo que falta no la escuche Mire como está Nixon ahí, pero pendiente Seguimos conversando con nuestra invitada de hoy Ella es Maru Marcormi, expresidenta de Cultura BQTO Maru, en el bloque anterior te mencionaba Cómo hacer que los emprendedores del Estado Se incluyan, se involucren en este tema Tan bonito como lo es la cultura del Estado Bueno, primero que crean en esto del trabajo en redes Ahorita, de cierta forma, somos una pequeña red Entre la Fundación Cultura BQTO El CIECA, Escuela de Fotografía y Cine Tenemos la Galería de Arte de Villalón Que gestiona varios espacios de la ciudad Como por ejemplo la Sala de Guioto Que por cierto les extiendo la invitación Antes que se me olvide Hoy a las 6 de la tarde es la inauguración de la exposición Antinatura Gracias por recordarme De Alejandro Coutinho Es un fotógrafo aliado de la cultura Aliado de la Fundación y de Cultura BQTO Que lleva, yo creo que ya lleva como un año Con el proyecto de registrar a bailarinas de ballet clásico En espacios públicos y emblemáticos de Barquisimeto Entonces en el marco, muy bella, muy bella En el marco del aniversario de Barquisimeto Se inaugura esta muestra hoy en la Sala de Guioto Del Club Ítalo-Venezolano de Barquisimeto Los esperamos a las 6 de la tarde Digo, los esperamos porque al ser aliado Yo me siento parte de eso también, por supuesto Entonces, así como tenemos esta pequeña red Que se conecta a su vez con los aliados de VG Group Como por ejemplo el Hotel Tiffany Y otros de la ciudad Tenemos también la iniciativa De aliarnos con el ecosistema emprendedor del Estado de Lara Que es un grupo precisamente de emprendedores de todo tipo Que llevan trabajando ya, creo que todo el año Lo que va de año, en formación y en tejer toda esta red De emprendedores de la ciudad También tenemos el apoyo del Consejo Consultivo Ciudad Barquisimeto O sea, todo es cuestión de aprender a salir de nuestra zona de confort De la seguridad que nos da nuestro entorno Y bueno, yo produzco esto, esta es mi empresa No salgo de aquí Sino que bueno, cuando yo salgo de allí De ese círculo de confort Y me interconecto con otras iniciativas de la ciudad Con los artistas, con la cultura Yo puedo tener también una retribución No solamente moral y afectiva Sino que también cuento con la promoción Mi marca se da a conocer También hay un tema tributario Que le favorece a las empresas privadas Cuando presta el apoyo a la fundación Porque sin fines de lucro O sea, no puede ser visto como una dádiva Como que bueno, yo te regalo algo Para que tú hagas algo No, no, no Es que vas a contribuir Y de alguna forma eso se te va a retribuir ¿Y si existe gente en Barquisimeto para hacer esto? Si existe gente Porque gracias a eso se han logrado cosas Una más modesta, una más grande Como lo fue el Certamen Nacional de Fotografía Artística Gama Hicimos la Semana Gama el año pasado Y eso se logró Fue precisamente gracias al apoyo de patrocinio De empresas privadas de Barquisimeto Maru, para ya finalizar El alcalde anterior, Alfredo Ramos Ahora preso Alfredo, sí ¿Qué hacen ustedes ahora mismo Por esa lucha que tiene Bueno, todo el equipo de gestión De lo que se denominó la ciudad O se olvidaron de Alfredo Ideal No, de ninguna manera se olvidaron Por el contrario Alfredo Resiste Es el nombre del movimiento Por la lucha de sus derechos Bueno, de todos los presos políticos Tomándole a él como el más emblemático Por supuesto En ese, el movimiento Alfredo Resiste Nos cobija a los que trabajamos con Alfredo Que de alguna forma nos sentimos aún Identificados Yo creo que yo soy un ejemplo perfecto Porque yo venía Sigo sin ninguna vinculación Afiliación partidista Venía incluso bastante desvinculada Con el tema de la política Y llego allí por recomendación Del consejo consultivo de la ciudad Por mis capacidades Entonces, aunque estos cargos Se tildan como de cargos políticos Y que usted no llega allí Si no viene del partido tal O por una cuota Eso, yo soy la mayor demostración De que la gestión de Alfredo Ramos Los cargos se ubicaban Por las capacidades técnicas De las personas Y no por tener un carnet De un partido Un carnet de la patria Muchísimo menos Entonces Yo siento ahora Una Una gran afiliación Y un compromiso Afectivo y emocional Con Alfredo Ramos Y con la gestión Porque me enamoré De su modelo de gestión De Ciudad Ideal De esto de De cultura De CUTEO Que es algo que puede Trascender A cualquier gobierno Y partido Porque es algo Ciudadano Entonces yo creo que Eso es algo que bien merece Ser defendido Tanto la gestión Como Alfredo Ramos Porque además Es uno de los políticos Que más dio la cara En la ciudad Y en el Estado En todos esos meses De la protesta Eso, Iván Marú ¿Te parece adecuado? ¿Te parece correcto Cómo el alcalde Alfredo Ramos Apoyaba esta Esta llamada resistencia Que de alguna manera U otra Destruía Lo que era La ciudad de Barquisimeto Con la tala de árboles Y la destrucción De muchas más Creo que eso es Ver por un Un ojito mágico Que nos resta Una gran parte Del panorama El preguntarnos Si estaba bien O no Si Alfredo Ramos Le da el apoyo A la resistencia Bueno, eso fue lo que yo menos vi Al menos de forma explícita Lo que yo vi Todos los días Fue a un alcalde En la calle Con la gente En marchas pacíficas En protestas pacíficas Y creo que Resistencia Somos todos Sin el Sin el casco Sin el escudo Resistencia Somos todos los venezolanos Que seguimos aquí Que a pesar de Todas las dificultades Toda la diáspora Toda la gente Valiosísima Que se nos ha ido Que es un profundo Dolor en el alma Que me genera Todos los venezolanos Que se nos han ido En búsqueda legítima Por supuesto De oportunidades Fuera de Venezuela Todos los que seguimos Aquí En Marquisimeto Hoy Creyendo en que Así se puede Y obrando Porque así se pueda Somos resistencia Y lo éramos Desde hace muchísimo tiempo Entonces Lo que yo vi Fue a un alcalde Estando todos los días Con su gente Que inclusive Cuando yo Que protestaba Y marchaba Todos los días De forma pacífica Tenemos el movimiento De protesta Creativa Que nos aglomeraba De alguna forma Y bueno ¿Cuál es la voz En medio de todo esto De los artistas? Inclusive los días Que uno estaba así Que bueno No quiero marchar Estoy cansada Me quedo en mi casa Lo veía él En la calle Protestando De forma pacífica Y legítima Con los ciudadanos Yo creo que Cómo no Defender A un alcalde Que te apoyó En un momento En que se necesitaba tanto Bueno Maru McCormick Nos acompañó Hoy en diálogo abierto A través de las pantallas De Somos Televisión Maru Gracias por la oportunidad Gracias por la invitación Les reitero La invitación A seguirnos por las redes Cultura BQTO Y Fundalarte Para que estén Al tanto De las actividades Culturales Que llevaremos Y formativas Y a nosotros Nos vemos hoy En la galería Aquí hasta el club Italo-Venezolano Para la exposición De Alejandro Coutinho Seis de la tarde Gracias Bueno Nos acompañó Maru McCormick Nos vamos No sin antes Recuerden el domingo Las primarias De la mesa De la unidad democrática Puede seguir Toda la información Minuto a minuto A través de nuestro portal De nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Y también Nuestros avances informativos Que estaremos En el momento Para llevarles a ustedes Toda la información De lo que será Esta contienda electoral Que se realizará En todo el país Acá en Barquisimeto Luis Florido Versus Henry Falcón Así es Bueno Nosotros nos despedimos Por la semana de hoy Nuestro último programa No recuerden No olviden Seguirnos A nuestras redes sociales Diálogo Abierto TV Donde ustedes pueden ver Extractos de nuestras entrevistas Por toda la semana Y bueno Y hoy una foto Y hoy una foto Con Maru Y bueno El domingo muy pendiente Somos Televisión Y Noticias Barquisimeto Voleibol Ahora mismo A las 2 de la tarde El voleibol De la Liga Venezolana De voleibol Estará entonces A través de la pantalla De Somos Televisión Anzuategui Estará recibiendo En su casa La jornada De El Voleibol Transmitido por Somos Televisión Nos vamos Será hasta el próximo domingo Vamos a ver Con que se despide Nixon Un fin de semana Para todos Ahí está Nixon Cartagena De Bella ¡Ay! De Cartagena